¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que esto de alguna manera vuelve a ponerlo en la agenda y eso es bueno. Esperemos que finalmente logremos ese cambio en nuestra matriz, generar más agregado de valor en nuestro país y poder hacer nuestro aporte al medio ambiente utilizando más biocombustibles. Dos preguntas en una. ¿En qué porcentaje está hoy la capacidad ociosa de la bioindustria derivada de la soja en primer lugar? Y en segundo lugar, frente a la problemática que hay con los combustibles fósiles, ¿cuánto podría aportar? Mirá, puede aportar muchísimo. Nosotros tenemos una capacidad de más de 3 millones de toneladas de procesamiento anual. Este año vamos a estar en torno al millón. O sea, estamos utilizando un tercio de nuestra capacidad. Con lo cual, esto podría ser bastante rápido y tendría un impacto interesante, insisto, en agregarle valor a esa producción de aceite que si no exportamos como una materia prima hacia el exterior. Y además, recordemos a la gente que la Argentina importa gasoil, importa naftas, con lo cual, bueno, por un lado vamos a achicar esas importaciones, pero lo más importante es agregando trabajo acá. Y agregando toda una actividad en una cadena que es tan importante para la Argentina. Por eso, bueno, nosotros insistimos. Y también quiero mencionar, insistimos en que tenemos que cambiar el esquema existente. Actualmente existe un esquema discrecional, en donde la Secretaría de Energía, al aumentar el cupo, define quién vende, define los precios con fórmulas. No, hay que salir de eso, hay que generar competencia en beneficio del consumidor. Y como funciona en todo el resto de los países del mundo, tenemos que tener un esquema muy distinto. Estamos avanzando con la información y en este caso contándote que en la provincia de Misiones se realizó el foro de soberanía alimentaria con participación del CENASA. Estamos asistiendo al quinto foro que venimos desarrollando de la Mesa Intersectorial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que conformamos casi 13 organismos públicos nacionales, entre ministerios y organismos como el CENASA, el INTA, el INTI, etc. Porque entendemos que tenemos que construir de abajo para arriba una política estratégica en materia de seguridad y soberanía alimentaria de manera colaborativa, colectiva, entre las provincias, las organizaciones, los productores, las cooperativas y los organismos públicos que tengan que ver en esta materia. Que el inicio de esto tiene que ver un poco con unas iniciativas que había tomado el CENASA, junto también con el INTA, de armar una mesa de acercar alimentos, una base para trabajar y para ampliar a otros organismos públicos nacionales que tengan alguna incumbencia en el tema alimentos. Entonces, a partir de ahí, conocimos y armamos esta articulación entre todos estos organismos para ver qué políticas públicas hay, cómo sistematizarlas. Nos relacionamos con las cooperativas, con los productores a lo largo y ancho del país para, como bien digo, construir desde abajo hacia arriba, desde los territorios, desde cada una de las provincias en esta materia. Estamos desde el Parque del Conocimiento, en el quinto foro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Gobierno, acompañando desde CENASA, junto a productores, representantes de los municipios, de distintos municipios del NEAI y del NOA, en la Ciudad de Posadas, escuchando las demandas y las necesidades que tiene la nueva manera de producir alimentos en la Argentina. Existe actualmente un fuerte movimiento de agroecología, tendiente hacia la agroecología, en el cual el CENASA tiene que incorporar ciertas visiones demandadas desde los distintos tipos de productores. Una de las razones por las que estamos trabajando aquí es en prepararnos para estos nuevos escenarios y poder cubrir con visión estratégica aquellas necesidades que tienen mayor urgencia para ser respaldadas, sin perder de vista que en el marco actual de la vida cotidiana, los conceptos han cambiado bastante en relación a lo que ocurre dentro de la producción, dentro de nuestra sociedad y dentro de un ambiente. La tendencia actual es ir hacia un concepto de una sola salud, en la cual todos integramos todas las partes. Por lo tanto, también la visión del CENASA se renueva en construir una normativa, escuchando las demandas de nuestros productores, pero también de los consumidores. Cambiamos de tema. Estuvimos conversando con el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, sobre el tema de los insumos biológicos y, en este caso, cómo se insertan dentro de lo que es el negocio del agro. Un poquito de contexto hagamos para poder entender, digamos, por qué estamos metidos en esto, que tiene que ver con los desafíos que el mundo nos está planteando a los productores agropecuarios en general y yo diría, además, al CONOSUR en especial. El mundo crece, 9.700 millones de habitantes en el 2050, implican 60% más de producción de alimentos y eso, naturalmente, digamos, hay que generarlo de la mano de los impulsores fundamentales que va a ser la tecnología, porque los recursos naturales clásicos están siendo cada vez más limitados y por eso decía el rol también del CONOSUR, porque el CONOSUR es quizá el que más habilita a usted para, digamos, tiene más capacidad de agua, tiene más capacidad de suelos a incluir en la agricultura, pero no va a venir por ahí tanto el aporte, sino que va a venir por la tecnología. La tecnología tiene vectores que de alguna manera ya están, digamos, en desarrollo, todo lo que tiene que ver con las imágenes, el uso de imágenes y acoplados al uso de los datos que estamos generando, nos permite, digamos, hacer una agricultura cada vez más inteligente, esa agricultura que ya es de precisión, pero que va tendiendo a ser más eficiente todavía, o sea, de ir de los lotes, de los pedazos de lotes, como venimos haciendo en la agricultura más sofisticada, a las agriculturas por surco, por planta prácticamente. Entonces, eso ya está, ¿no? De la mano de la tecnología, la robótica también como un, la robótica y todo lo que tiene a ver con los procesos, siembras, cosechas y demás, que va generando cada vez, digamos, mayor también capacidad. Pero complementado con todo esto tenemos el vector de los productos biológicos. Productos biológicos es un mundo realmente apasionante y desconocido, como bien dice alguno de los que está aquí disertando, estamos parados sobre un suelo que conocemos un 2% apenas, el 98% restante es una biología que está permanentemente funcionando y que no la estamos ni explotando ni conociendo. Entonces, ahí hay un mundo enorme por desarrollar y que tiene que ver con ir cambiando la matriz de uso, de insumos asociados a nuestra producción, por insumos que cada vez tengan más componentes biológicos. Y esto es la necesidad de también un consumidor que nos exige productos más sanos, más, bueno, inocuos y ahí está el aporte de los biológicos. Entonces, indudablemente, digamos, en Argentina por ahí, por todos los problemas que tenemos, estamos un poquito más atrasados que otras partes del mundo en esto. En el mundo ya está, digamos, instalado el tema, aquí está instalado pero va creciendo. Tenemos que entender también que hay una dificultad, trabajar con productos biológicos que son productos que están vivos de alguna manera, a veces tienen mucho más, bueno, disrupciones y tienen mucho más variabilidad que un producto químico. Entonces, también a nosotros los productores a la hora de, digamos, de incluir en el paquete tecnológico vamos a lo seguro porque cualquier falla realmente nos saca de la cancha. Entonces, bueno, hay todo ese trabajo que se está haciendo y por eso nos resultó interesante desde el Centro de Reunos de la Universidad Austral plantear un análisis a fondo de este tema. Con relación a lo que usted puntualizaba, la coyuntura en la Argentina, la situación de los propios consumidores en la Argentina pero en el mundo, si tenemos el caso de Europa, lo que está ocurriendo ahora en particular con los requerimientos para con la ganadería, ¿a qué ritmo cree que va a avanzar el crecimiento de los biológicos en la Argentina frente a esta coyuntura? Sí, a ver, estándares mundiales indican que va avanzando cuando los productos químicos en su aporte, digamos, a la tecnología van en un 2-3%, los biológicos van en un 10-12%, claramente va tomando un ritmo mayor. Yo diría, en Argentina habrá que ver cuáles son los productos que se vayan desarrollando pero puede tener un crecimiento exponencial. Bueno, tenemos además ejemplos, ¿no? El uso de los inoculantes en su momento, que es claramente un producto biológico por excelencia, tuvo, digamos, una altísima adopción de parte de los productores y la tasa es exponencial. Entonces, yo creo que depende de lo que vaya ofreciendo la industria y cómo vaya, básicamente, impactando nuestro negocio, va a ser la adopción. El productor agropecuario argentino, especialmente, es una esponja permanentemente absorvedora de nuevas tecnologías. No puedo dejar de preguntarle por la situación que atraviesa hoy la producción agropecuaria en la Argentina, tras la sequía, la crecida de los ríos que está afectando fuertemente al noreste, incluso a parte del norte de la República Argentina, las medidas no medidas, como decimos nosotros, anuncios no concretados. ¿Cómo ve el futuro? Bueno, yo digo, a ver, estamos a poquitas, semana y media prácticamente, de definiciones muy importantes para la Argentina del futuro, que es terminar con este proceso seleccionario, que la verdad que ya nos tiene bastante hartos a todos, ¿no? Y a partir de ahí, esperemos que a quien le toque hacerse cargo de la Argentina, bueno, primero vea el campo, primero vea, digamos, la oportunidad que el mundo está dándole a la Argentina, ¿no? Hablamos de este 60% de producción, eso es un llamado clarísimo a la Argentina. Entonces, que vea ese llamado y que tome las medidas, de alguna manera, impulsando una Argentina exportadora e insertada en ese mundo que necesita estos alimentos. A partir de ahí, que empiecen, digamos, a sacar el pie de encima del agro y que lo vean como un aliado y generador, además de desarrollo local, digamos, de mucho potencial en todas las regiones de Argentina. Y a partir de ahí, entonces, bueno, dependerá entonces de la política que se seque y que eso se vaya traduciendo en una política de Estado, una política de Estado que al que le toque gobernar en el próximo periodo, la respete y así sucesivamente, como ha venido haciendo Brasil, que pasó de ser un país importador de todo elimento, o sea, un país, al principal país exportador de alimentos del mundo, bueno, de la mano de una política que ha sido respetada por los distintos gobiernos que le ha tocado a Brasil. Bueno, esperemos que no entrara en esa senda desde Argentina, la verdad que convulsionado, porque, bueno, la oferta electoral también deja bastante que desear, pero, bueno, tenemos que ser esperanzados porque, gracias a Dios, estamos primero mirando el mundo en una región de paz y eso es muy importante, ¿no?, a la hora de desarrollar inversiones, ¿no? Segundo, muchísimas oportunidades de la mano de la capacidad que tenemos como, digamos, técnicos, como gente, digamos, y humana que tenemos en la Argentina, profesional, pero a su vez, digamos, los recursos naturales con los que nos ha bendecido Dios. Así que no podemos ser pesimistas, tenemos que ser optimistas y hay que trabajar a fondo y decidir bien, bueno, el apoyo de políticas que realmente saquen a la Argentina adelante. Es el momento ahora de conocer el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Merda. Un nuevo encuentro semanal de Charla Televisión en el anteúltimo mes de un año crucial, crucial porque estamos a las puertas de elecciones que pueden ser definitivas y pueden representar un quiebre en la vida democrática de la Argentina. quiebre en el buen sentido, por supuesto, en el sentido de un perfeccionamiento, un ajuste, una mejora de las muchas que hacen falta, porque si bien se sabe que la democracia no es perfecta, en Argentina en particular hace falta volver y recuperar mucha institucionalidad. En este contexto, el campo diríamos que en un compás de espera casi abandónico, un compás de espera con muy pocas expectativas y en realidad con una escasa visualización. Ni el oficialismo ni la oposición han incorporado al sector agroindustrial en sus discursos, más allá de cuando van específicamente a una reunión en una cooperativa o en una rural o en una pequeña localidad del interior muy agropecuaria, que hacen alguna mención específica, pero no lo tienen en cuenta para nada. Y la verdad es que tal vez no es tan necesario, y escúchenme bien, no es tan necesario, porque, por ejemplo, sí se sabe que en cualquiera de los dos casos, agricultura como máximo va a ser secretaría de Estado. Luego, si no se sabe quiénes van a ser los ministros de Economía y ambos candidatos han mantenido en un secreto absoluto el nombre de quién podía ser el que ocupara ese lugar en el caso de consagrarse, tanto Massa como Milley, que no se sabe quiénes van a ser presidentes, mucho menos se va a saber quiénes son los eventuales secretarios de Estado de la cartera de Agricultura. Y esto habla a las claras, por lo lado del trabajo pendiente que tiene el sector agroindustrial, para no solo asumir que es una de las columnas que sustentan al país, que es uno de los sectores a los cuales se manotea cuando las papas queman y cuando no queda más remedio. Todo eso se sabe para el consumo interno, pero para el gran público, para el país, no se sabe tanto. Y es tal vez una de las tareas pendientes que tiene que hacer el sector de aquí en adelante. Luego, ¿es importante saber quién puede ser el titular de la cartera de Agricultura? ¿O es mucho más importante saber, o sería más importante saber, qué rol va a tener la agroindustria en el nuevo país que tendría que comenzar el 10 de diciembre? ¿A qué me refiero? Me refiero a un plan estratégico. ¿Cuál es el proyecto argentino que va a tener el nuevo gobierno del cual ninguno de los dos candidatos habla y a los que ninguno de los periodistas le pregunta? ¿Tenemos un plan de estrategia país como lo tuvimos a fines del siglo XIX y que hicieron la Argentina inmensa de principios del siglo XX, que era atracción de los inmigrantes de todo el mundo? ¿Existe algo parecido a ese plan? Definitivamente no. Pero tampoco la sociedad lo está pidiendo. Y de no existir, se va a prestar a que el presidente de turno, sea quien fuere, pueda cometer muchas arbitrariedades y su gobierno pueda ser mucho más discrecional de lo que le está permitido que sea. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente hacia el mercado agroganadero allí en Cañuelas, donde nuestros compañeros de mercados del sector están trabajando y justamente estuvieron conversando con Marcelo Carman, quien pertenece a Ledesma y compañía. Allí nos vamos entonces para Cañuelas. Buen día, hoy una jaula tenemos 33 cabezas. ¿Qué precio hiciste? ¿Qué valor la vendiste? Me falta definir unos novillos pesados. Vaca conserva fundida, 700 pesos. Vaca buena, 750, sin ser especial. Y un novillito regular vendí flaco, 750 pesos. Marce, hablando así en línea general, desde el mercado de la semana, más de 32.000 cabezas ingresaron al mercado. ¿Qué análisis haces de eso? ¿Cómo lo ves teniendo en cuanto a los precios de hoy en día? ¿Cómo se comportó el mercado? El mercado, la verdad que muy bien. Toda la semana, con precios, yo diría que muy buenos. Estás rondando un novillito, el livianito, la hacienda liviana, el consumo, arriba de mil mangos. Y estás en un novillo pesado entre 880 a 950 pesos promedio. Estoy hablando de hacienda buena en general. Mejor el pesado de Fitlot, que falta. El novillo de campo un poquito más abajo, pero todos muy buenos precios y se ha sostenido toda la semana. ¿Notás una cierta selectividad en los compradores cuando están eligiendo esos lotes buenos a especiales? Evidentemente, donde tenés hacienda que saben que rinde, el precio se nota. Sí, sí, tenés un diferencial de, yo diría que puede haber entre 50 y 80 mangos. Para terminar, Marce, ¿tienen remate, la firma tiene remate en Tandil? Ahora, ahora, en una hora. Hora y algo, está empezando a 1.600 cabezas, ternero, vaca y vientres. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo olfatean el tema de reposición ustedes? Mirá, lo que yo veo es la hacienda de Invernada con firmeza. Entiendo que el que vende gordos se calza rápidamente en patas, así que firme. En los valores que se está sosteniendo de la Invernada, 1.200, 1.100, 1.300, depende del quilaje y la calidad de lo que estés vendiendo, pero firme. ¿Y los plazos también? También, también los plazos se han achicado bastante, estás en 30, 30 y 60 como máximo, pero bueno, todo el mundo achicando los plazos, sí, sí. Momento ahora de hacer una breve pausa, quédese con nosotros, enseguida regresamos con más información. Mercados del sector, con la conducción de Alfredo Guarino y un gran equipo periodístico. De lunes a viernes a las 13, con móviles en vivo desde el mercado agroganadero y cámaras recorriendo las principales zonas productivas del país. La información al instante de lo que acontece en el mercado granario. El minuto a minuto de la actualidad económica y financiera. En vivo, perspectivas climáticas, entrevistas mano a mano con los más destacados referentes del campo y la voz de los productores. Verónica Salamanco, con la información indispensable para el empresario rural. Y Rafael Dercan, en directo, desde el mercado de cañuelas, con micros diarios a las 7 y a las 9 y 30. Mercados del sector. Lunes a viernes, desde las 13, por Chacra TV. El primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, cablevisión Uruguay, personal Paraguay, cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y cable operadores de todo el país. 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Número 2, 1, Kini 6. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, Kini 6. 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 110, 11, 11, 12, 12. Y,이라í, está Kini 6. Halies Caleb. La cuita de los niños. Gracias por ver el video. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. Volkswagen. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia. Nuestra garantía. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado. Harán de la sembradora Crucianelli. Su mejor inversión. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales. Permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontra más información en www.ipcba.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. Lo mejor del fútbol está en DirecTV y D-Go. En octubre sigue la emoción de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega a su final la Conmebol Sudamericana y continúan los partidos de la Liga. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el Plan Oro HD. Con DirecTV y D-Go siempre hay más fútbol. Es hora de ganar. Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional alona. Piersantiplataformas.com.ar ¿Buscas un seguro que te lo haga fácil? En Expertas Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás. Y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Expertas Seguros. Un seguro que te lo hace fácil. Muy fácil. Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón. Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper Gifas Ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, ceteno y arroz. Bajo peso del cabezal. Bajo peso del cabezal de bronca. La Bajo Congresso de Impeples. Batista worka el pe suspense. Sembradoras Monumental Tenemos un modelo a la medida de cada productor Monumental, una nueva generación en sembradoras Una nueva mañana comienza Es natural lo que es parte del día a día Es natural ser digital A tu manera, a tu tiempo Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer Digital para ser más eficiente Para producir más Para sembrar y cosechar Es natural ser digital Para el pequeño, para el mediano y para el gran productor New Holland, digital como necesitas Digitales como vos Muy bien, ya estamos de regreso Aquí en la pantalla de Chacra Televisión Seguimos compartiendo con todos ustedes Más información, más Entrevistas Con todos los detalles Y en este caso te vamos a contar Que el gobierno dio por iniciada la siembra de soja Y proyecta 500.000 hectáreas más que el año pasado La Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación Proyecta una siembra de soja que alcanzará A 16,5 millones de hectáreas En la campaña 23-24 Lo que significa un crecimiento del 3,1% O 500.000 hectáreas Respecto a las 16 millones de hectáreas Del ciclo pasado Así quedó establecido en el informe mensual Que publica cada tercer jueves de mes La cartera agropecuaria A través de su dirección de estimaciones agrícolas De esta manera De cumplirse esta expectativa Sería la primera vez en 8 campañas Que la soja recuperaría superficie La última vez que la oleaginosa creció Fue en la temporada 2015-2016 Cuando alcanzó su pico histórico De 20 millones de hectáreas Desde ese entonces comenzó Un tobogán descendente Hasta las 16 millones del año pasado Que fue un piso Desde el año 2005-2006 Vale mencionar Que según el gobierno La siembra ya está en marcha Aunque todavía no comenzó Donde suele ser tradicional Que allí comience Por ejemplo en la zona núcleo Del sudeste cordobés Sur de la provincia de Santa Fe Y norte de la provincia De Buenos Aires En concreto El avance registrado hasta ahora A nivel nacional Apenas alcanza El 0,2% De la superficie Intencionada Es decir Unas 3.300 hectáreas El gobierno entonces Se dio por iniciada La siembra de soja Con buenas perspectivas 500.000 hectáreas más Que el año pasado Momento ahora De conocer una noticia Muy importante Para todos los productores Tiene que ver con el tiempo Cuál será la cantidad De lluvias Que tendremos En los próximos días Toda la humedad De los suelos Todo, todo, todo En este reporte De Agroquil Lo primero Es acompañarte siempre Cotiza tu campo En granizo4x4.com.ar La segunda seguros Lo primero Sos vos Bienvenidos a Chacra Televisión En el informe semanal Del agroclima En esta oportunidad Que ya es el tramo final Del 2023 Por eso te vamos A compartir El análisis trimestral Del Servicio Meteorológico Nacional Veámoslo juntos En el promedio mensual Hacia el norte Y noroeste del país Siguieron predominando Condiciones más cálidas De lo normal En cambio Hacia el este Y sur Temperaturas dentro Del rango normal Fueron las que prevalecieron En cuanto a las variaciones Semanales Durante octubre Varios frentes fríos Cruzaron por el continente Favoreciendo a oscilaciones Térmicas bien marcadas Especialmente Sobre el centro del país Entre los días 11 y 13 Aire muy frío Cubrió el centro del país Provocando un marcado Descenso térmico Y ocurrencia de heladas Nuevamente El norte del país Experimentó varios días Con temperaturas Extremadamente altas Superando los 40 grados En varias oportunidades Otro fuerte ingreso De aire frío A fin de mes Que continúa En el inicio de noviembre Afecta a todo el país Con postales más típicas De otoño Que de primavera Ahora veamos Qué pasó Con las precipitaciones En el promedio mensual Prevalecieron los déficit En gran parte Del centro oeste Del país Y extremo norte En cambio Sobre emisiones Este de corriente Sur de Córdoba Y noroeste de Patagonia Se observaron Los principales excesos La provincia de Misiones Fue afectada Por intensas precipitaciones En forma recurrente Acumulando entre 300 y 700 milímetros En todo el mes Marcando un récord histórico Para el mes de octubre Los excesos de precipitación En esta parte de la cuenca Debido en gran parte Al efecto del lino Están provocando La crecida del río Uruguay E Iguazú Con gran impacto En zonas aledarias En la última parte del mes Lluvias y tormentas De variada intensidad Con fuertes vientos Y caída de granizo Afectaron a parte De la franja central Del país Especialmente Sobre el sur de Córdoba Sur del litoral Sudeste de San Luis Y noroeste de Buenos Aires Con el ingreso De aire frío En Patagonia Hacia fin de mes Intensas nevadas Se observaron Sobre el noroeste De la región Dejando postales Típicas De pleno invierno Ahora pasemos A ver el pronóstico Climático Para el próximo trimestre El pronóstico De precipitación Nos indica Una mayor probabilidad De registrar lluvias Superiores A las normales Sobre la región Del litoral Y este de Buenos Aires Lluvias normales O superiores A las normales Tienen igual chance De ocurrencia Hacia el centro oeste De Formosa Y Chaco Santiago del Estero Córdoba Oeste de Santa Fe Este de San Luis La Pampa Oeste de Buenos Aires Y noreste de Patagonia Un trimestre Con lluvias Dentro del rango normal Se ve favorecido Sobre gran parte De Cuyo Y noroeste De Patagonia Por otro lado Un trimestre Más seco De lo normal Tiene mayor probabilidad De ocurrencia En las provincias Del Noah Y hacia el sur De Patagonia Con mayor probabilidad No se descarta Una mayor frecuencia De lluvias diarias Localmente Más intensas Que lo normal Especialmente Sobre el centro oeste Y noreste Del país Ahora veamos Que se espera Para la temperatura Temperaturas más altas Que lo normal Se ven más favorecidas Hacia el norte Y noroeste Del país Región del litoral Córdoba Y Santa Fe Un trimestre normal O más cálido De lo normal Tienen igual chance De ocurrencia Sobre la Pampa Y provincia De Buenos Aires Mientras que Temperaturas dentro Del rango normal En promedio Se favorecerían En la región De Cuyo Y Patagonia No se descarta Una mayor frecuencia De temperaturas máximas Extremadamente altas Hacia el extremo norte Y noroeste Del país Termina la exposición Internacional de importaciones El viernes El 10 de noviembre Y nosotros vamos a Shanghái Como estuvimos Toda esta semana Comunicados Para mostrarte De qué manera Participa La vitivinicultura Desde su debut En la primera edición De la exposición Internacional de importaciones De China CIE por sus siglas En inglés En 2018 La empresa argentina Bodegas de Altura Ha demostrado Un compromiso excepcional Y una participación Ininterrumpida En este relevante Evento mundial Al que asiste otra vez En esta ocasión Con la idea De seguir exhibiendo Sus renombrados vinos A lo largo De los últimos seis años La bodega Ha llevado a la feria Los sabores únicos De los vinos de altura De la región de Salta Al noroeste argentino Estableciendo un vínculo Con el mercado chino Y ganando una reputación Sólida Que le ha permitido Ser reconocida Como un exportador Confiable de vinos De alta calidad A China La presencia Continua De la empresa En la CIE Se debe a que El mercado chino Es de vital importancia Para Argentina Y también porque El país suramericano Ocupa una posición Cada vez más relevante En las exportaciones A China De bebidas y alcohol Según explicó La gerente Del consorcio exportador Bodegas de altura Fanny Villamayor Nosotros lo que quisimos Hacer en esta edición Es mostrar Un poco De nuestro terruño Además de nuestros vinos Y qué mejor hacerlo Mostrando especies Que nos representan Y nos simbolizan Como por ejemplo El comino Que con el comino Se hacen las empanadas Salteñas O como por ejemplo El pimentón Que con el pimentón Se hacen Nuestros tucos Nuestras salsas Nuestras grandes comidas Norteñas Esta forma innovadora De presentarse Ante el mercado chino Ha sido fruto De una rica experiencia Adquirida Durante la asistencia A las cinco ediciones Previas de la CIE Dijo por su parte Cao Xi Yang Socio de bodegas de altura Si bien Las últimas dos ediciones Bueno Por cuestiones De la pandemia No se fueron Hubo bastantes restricciones En ese sentido De la asistencia Pero bueno A través de la CIE Nosotros pudimos Conocer empresas Que en otras ocasiones Quizás No tenemos posibilidad De llegar Que principalmente Son empresas estatales De todas las regiones De China La empresa Ha logrado posicionarse En al menos 22 ciudades de China Siendo las principales Beijing Shanghai Wangshu Pero además Se ha aventurado A explorar Otras como Wuhan O Nanjing Partiendo de las posibilidades Que ofrecen Dos áreas logísticas Y ahora si Desde la China A la India Para en algún punto Solidarizarnos también Con los colegas Con los periodistas Y lo que intentan Demostrar al mundo Que es denunciar También La libertad De prensa Que estaría En un momento De tensión Con el gobierno Oficialista En Nueva Delhi Los periodistas De News Laundry Revisan el cubrimiento Que le dieron Los medios De comunicación Indios A los hechos De la actualidad En su radar Esta semana La cobertura De la guerra Entre Israel Y Hamas Que hacen Los enviados especiales De los canales De noticias 24 horas Vemos que la periodista Va al muro De los lamentos Como si fuera Una guía turística Y después le pide A alguien Que cante una canción De Bollywood Y diga palabras En Indy Manisha Pandey Es la jefa De redacción Su programa satírico Que se emite Todos los sábados Por internet Es único En India Un papel de vigilante De los medios Que no solo Le desagrada Al partido nacionalista A hindú en el poder Y a sus partidarios Sino también A los grandes grupos Mediáticos Próximos Al primer ministro De extrema derecha Narendra Modi En varias ocasiones El equipo editorial De News Laundry Ha sido requerido Por la justicia Lo que es muy preocupante Hoy en día En India Es que se puede acosar A una redacción O a un periodista Lanzando una serie De ataques jurídicos Y eso les ocurre A muchas organizaciones Aquí por ejemplo Hemos recibido La visita De las autoridades Fiscales Y algunos periodistas Han sido demandados Por difamación El objetivo Es intimidar Y desmoralizar A la persona No disponemos De un ejército De abogados Que podamos contratar Durante años Así que eso es algo Que drena Nuestros recursos financieros Y nuestro tiempo Los ataques A la prensa Se han multiplicado En los últimos meses En febrero Las instalaciones De la BBC En India Fueron registradas Esta inspección fiscal Que duró Más de dos días Ocurrió Tan solo Unas semanas Después de que En Reino Unido Se emitiera Un documental Que implicaba A Narendra Modi En los mortíferos Disturbios religiosos De 2002 Más recientemente El medio de comunicación De izquierda Newsclick Fue objeto De una redada policial En la que su fundador Fue acusado De recibir financiamiento Chino Cientos de policías Fueron movilizados Decenas de periodistas Fueron interrogados Una vasta operación Llevada a cabo Al amparo De una ley Antiterrorista Severa Que hace casi imposible La libertad Bajo fianza El fundador del portal Sigue durmiendo En la cárcel La policía También llegó A la casa Del periodista Paranjoy Uhatakurta Al amanecer Del martes 3 de octubre Según él La naturaleza De los artículos Publicados Por Newsclick Es la razón Detrás de las inspecciones Es algo sin precedentes Cientos de policías Visitaron coordinadamente Los domicilios De cerca de 80 periodistas A las seis y media De la mañana Incautaron Los equipos Electrónicos De todos Teléfonos Celulares Computadoras Discos duros Luego hicieron Las mismas preguntas Una y otra vez Cuestionaron Los reportajes Sobre los disturbios Entre hindúes Y musulmanes En la capital En 2020 La cobertura De los manifestantes De agricultores En 2021 Este gobierno No es solo intolerante Está siendo vengativo Las ONGs Denuncian Regularmente La utilización De estas leyes Antiterroristas Para detener A periodistas Solamente En el estado De Jammu Y Kachemira En el norte De India Seis periodistas Han sido encarcelados Sin haber ido A juicio Ni haber sido Condenados Y pocas personas Están dispuestas A hablar De las condiciones De trabajo En esta región Por miedo A las represalias De las autoridades Este hombre Es el único Que accedió A hablar con nosotros Con la condición De guardar El anonimato Somos blanco de ataque Debido a nuestras Investigaciones Sobre abusos policiales En Kachemira Sobre esta burocracia Corrupta Las ejecuciones Extrajudiciales O las detenciones Arbitrarias Aún no le pueden detener En cualquier momento Esta conversación Con ustedes Podría ser Muy bien La última Siempre tenemos presente Cualquier cosa Que digamos Todas nuestras conversaciones Están siendo Escuchadas Y grabadas Es como si un tercer ojo Nos espiara Constantemente Un clima de miedo Reforzado por los ataques En las redes sociales Las amenazas Contra periodistas Indios Y extranjeros Van en aumento Como lo señala Este analista Muchos líderes políticos Miembros del partido En el poder Atacan a los periodistas O utilizan contra ellos Un lenguaje violento Y amenazante Como consecuencia Los simpatizantes Del partido político El nivel de base Se sienten incitados A hacer lo mismo Por eso Se multiplican Las agresiones Es evidente Que existe Un ambiente De impunidad India ocupa ahora El puesto 161 De 180 países En la clasificación De la libertad De prensa De reporteros Sin fronteras Una clasificación Rechazada Por el gobierno Nacionalista hindú Todas las solicitudes De entrevistas Que le hicimos Al partido En el poder Quedaron sin respuesta Muy bien La información Ahora nos lleva Hacia la provincia De Formosa Porque se conoció En estas últimas horas Que habrá Un frigorífico móvil Que estará recorriendo La provincia Con carnes Que son producidas Por productores Paipero Productores De la asociación Deporte Grigoyen Y el lugar Donde está El equipamiento Ahora que está Trabajando en este momento Con todos los técnicos Es en Paraje La Esperanza Sobre Ruta 86 Un lugar Que ya hemos Trabajado Con soberanía Hace muchos años Venimos trabajando De esta forma Y bueno En este año Con un equipamiento Estratégico Que es un frigorífico Móvil Que le acompaña Una cámara Que es una decisión Del gobernador De tener estos tipos De equipos Para realizar Una buena faena Controlada Con médico veterinario Todas las actitudes Óptimas Para tenerlo acá En venta En nuestros centros De venta Tanto en soberanía alimentaria Como en las ferias Paipa Y bueno Estamos hablando De 25 familias Y seguro Se irán sumando más Con aproximadamente 200 reces De nuestro chivito Y cordero También caponcito Para participar En esta comercialización Del día viernes Con nosotros En la feria Paipa En la Joaquín de los Santos En el polio deportivo Arrela Paz Y el sábado En los cuatro centros De venta De soberanía alimentaria Y también recalcar Que también Estábamos trabajando Con Edgar acá Para la semana Que viene Hacer este mismo operativo Ya en la localidad De Pozo del Tigre Con productores paiperos También de la zona Y para el próximo viernes También tener Este producto Tan lindo Tan nutritivo Tan rico De nuestra familia Paipera En las góndolas Acá en Formosa Bueno ¿Qué significa También esta inyección Económica Para los productores También del oeste? Es muy importante Porque ellos Hoy en día De los revendedores Que van en la zona Por mercadería Por alguna herramienta Le cambian A un precio De 800 pesos 900 pesos Al kilo Y nosotros hoy Tenemos Un acuerdo Con los productores Con la asociación A 1700 pesos En nuestra góndola Muy bien Estamos llegando Al final De esta edición De Chacra TV Noticias Pero antes Vamos a ver Qué nos depara El tiempo Con datos Suministrados Por el Servicio Meteorológico Nacional Allí nos está Anticipando Que el día sábado Tendremos cielo Algo nublado Mínima De 18 grados Máxima De 25 El día domingo Con cielo mayor Mente nublado Mínima De 16 Máxima De 22 Y el día lunes Con cielo parcial Mente nublado 12 la mínima 21 La marca térmica Máxima Y de esta manera Hemos llegado Al final De esta edición De Chacra TV Noticias Les propongo A todos ustedes Que nos sigan Acompañando A través de toda Nuestra programación Por mi parte Nos estaremos Reencontrando En una próxima edición Será hasta entonces Que la pase usted muy bien Chau chau 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 ¿Qué esperas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Delante de todo lo que ves Está Correo Argentino Haciendo posible Que lo que necesitas Llegue a cada rincón del país Cuidándote en cada etapa De tu vida Acercándote programas de salud Llevando adelante La educación y la igualdad Promoviendo la sustentabilidad Con energía Y también Asegurando nuestra identidad Y nuestros derechos Estamos manteniendo las tradiciones Construyendo nación Y desafiando distancias Correo Argentino Delante de todo El correo de bandera De todos los argentinos Y argentinas El correo de bandera De todos los argentinos Gracias.